¡Luis Coelha! ¡Callum Clements! ¡Javier Benito! Si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? Pero el año que viene lo voy a intentar igual o más fuerte. Yo tengo hambre y... Las ganas van a ser más, seguro. Esto lo tengo claro. Y este año voy a entrenar fuerte para el año que viene poder... Todo va a ir creciendo más y más. Para representar la marca por fuera también.